¡Aplausos! 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 ¡Oye a mi rumba que baila, yo me tiro pa' el sol! ¡Oye a mi rumba que baila, yo me tiro pa' el sol! ¡Oye a mi rumba que baila, yo me tiro pa' el sol! ¡Oye a mi rumba que baila, yo me tiro pa' el sol! ¡Oye a mi rumba que baila, yo me tiro pa' el sol! ¡Oye a mi rumba que baila, yo me tiro pa' el sol! ¡Oye a mi rumba que baila, yo me tiro pa' el sol! ¡Gracias! 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 ¡Horribio! ¡Rápenle! 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 ¡Muy de Duño! ¡De Bolsonaro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!